¿Qué es la posibilidad de un paro nacional? YPF ha sido un baluarte en Patagonia y fundamentalmente en lugares tan alejados donde la existencia de YPF generaba una ciudad, generaba un pueblo y había vida alrededor de todo lo que era la explotación de petróleo cuando YPF era nacional. Cuando se privatizó fue algo terrible para muchísimos trabajadores, para muchísima gente, hubo promesas de pago de dinero que nunca se dio, los ex-YPFianos todavía lo siguen reclamando, hubo intentos de suicidio, gente que tuvo que emigrar. Fue algo muy duro para Patagonia la privatización. Por eso desde ya se vive con alegría y con una perspectiva de futuro interesante, pero que también tenemos que tomar en cuenta algunas cuestiones. Que son fundamentalmente que aquellos que de alguna manera generaron este déficit energético que está viviendo la Argentina, también son los que están a cargo actualmente del 51% de las acciones que pasaron al Estado Nacional. Eso genera cierta preocupación. Por otro lado, que en realidad lo que sentimos como CTA de Santa Cruz es que queremos la recuperación total del componente energético de la República. Tenemos que tener en cuenta que es el 51% del 30% que es lo que tiene YPF de explotación, o sea que no es tanto petróleo como gas, es un porcentaje relativamente bajo. Y lo que nosotros pretenderíamos como integrantes, trabajadores de CTA de Santa Cruz es la nacionalización de todos los componentes energéticos de gas y petróleo de la República Argentina.